Nos encontramos en las instalaciones de lo que es la construcción del nuevo mercado modelo aquí en el distrito de Chancay donde el doctor Juan Álvarez Andrade se encuentra realizando una visita técnica acompañado juntamente del equipo de trabajo que viene realizando las funciones aquí en esta construcción del mercado modelo aquí en el distrito portuario. Bueno pues ya se encuentra ahí en compañía de los ingenieros haciendo la inspección respectiva a esta hora de la tarde. Ustedes pueden apreciar las instalaciones ya se encuentran ya con los respectivos, las vigas respectivas así como también con el producimiento de las diferentes instalaciones. Gracias. 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 Gracias.